Grandes enfrentamientos se aproximan ¡Recibe mi golpe! ¡Aguien es, Mati! Los Caballeros del Zodiaco, la Saga de Asgard Jueves, capítulo de estreno, 8.30 de la noche Y este martes no te pierdas el estreno de Los Caballeros del Zodiaco, la Saga de Poseidón Por el 5, el Universo de los Guerreros